Con su voz y su talento impresionó a gigantes de la música y consiguió un jugoso contrato en la disquera de Romeo Santos y de Jay-Z. Pero la fama y el dinero no le han arrebatado la humildad al cantante dominicano Mozart Lapara. Y nos invitó a su barrio donde comenzó todo. Bueno, eso de que nos invitó, más bien invitó a Tony Dandrades. Oye, y bien que la pasamos, ¿eh? Sí. Y después de reportar nos fuimos por ahí de reventón. Por eso no se cuenta. Pero la exclusiva sí lo cuenta. Seguro que sí. Tú sabes que es un chico que si lo traigo al estudio te compone un rap de tu reloj, de tu vestido, de la escenografía, un talento increíble. Y eso fue lo que llamó la atención de Romeo y Jay-Z para firmarlo en su disquera. Paseamos su barrio en un lujoso automóvil y ya verán cómo fue la aventura. Mozart Lapara me recibió como mejor lo sabe hacer, improvisando. ¡Ey, qué bien! ¡Wei, wei, wei, Tony! ¡Mosar, gusto verte! Tú sabes qué es lo que es. Tony ahora vino para acá porque nosotros disfrutamos siempre a la hora del acto y ahora vamos a la entrevista con Tony, primero impactado. Con su rima y juego de palabras ha logrado fama y fortuna. En este lujoso apartamento vive con su esposa y su hija de cuatro años. Oye, bonitos pececitos, ¿eh? Sí, los pececitos, pero a mí me gustan chiquitos, así del colorcito. Yo no sé cómo improviso, de verdad yo no sé, pero la mente mía de una vez olvido como un pez. Su presente es muy diferente a su pasado. Con humildad aprecia lo que tiene y no olvida las carencias en las que vivió. No, si en verdad tú eres un loco y eres Santa Club, ponte un gorrito, una panza y ¡oh! A mí nunca me gusta olvidar de dónde yo vengo, porque el que no sabe de dónde viene no sabe de dónde va. Pero siempre yo pienso y pienso las veces que yo le pedí a Dios. Hay veces que a lo altita le suben los humos a la cabeza o tal vez no saben de dónde vienen, pero yo siempre tengo eso presente. Aquí guarda los premios Soberano que ha ganado en su país y hasta la botella de champán que Romeo Santos le regaló el día que firmó con su bisquera y la de Jaycee. Tienes que entender, tú sabes que no soy cocolo, pero ahora yo te voy a enseñar dónde comenzó todo. En su lujoso auto fuimos rumbo a su barrio, Los Minas. José, háblame de este carro, ¿qué marca es? ¿Y cuántos de estos carros hay en la República Dominicana? Este es un McLaren, el 540, y creo que hay dos. O sea que cualquiera que ve este carro por acá ya sabe que aquí vamos a usar la para. Y hay veces que ven el otro y piensan que soy yo. Y no es broma, escuchen el mensaje que le dejó un amigo ese mismo día. Oye, pero yo vi el carro tuyo en el Alpes, el de Riquillo por ahí cerca de tu casa. ¿Qué transporte tenías cuando vivías en el barrio? Unos tenis. Hoy es uno de los máximos exponentes de la música urbana en la República Dominicana. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¡Qué bien! Y uno de los más queridos por el pueblo. Este callejón es la entrada a su antigua casa. Bueno, mira, donde yo te dije que el perro voy a ser fue en esta parte. ¿Cómo es? ¿Aquí? ¿Tú también la improvisación por aquí? Sí, sí, porque aquí en esa casa vivía un señor que se llamaba Toñito. Y todo era yo con él. O sea, como tirándole. Siguió caminando y recordando. Mira, yo viví en esta casa. ¿Hasta qué edad viviste acá? Hasta los 12. ¿Qué te pasa por la mente cuando vienes a este entorno? No, imagínate. Mi niñez. Y me acuerdo cuando yo... O sea, nunca he dejado de ser un soñador, pero cuando yo de verdad... quería hacerle esto que soy ahora. Los actuales residentes nos permitieron entrar. ¿Esta era tu sala? Sí, ¿qué te vas a hacer en mi sala? Bueno, yo viví aquí. Esta era la habitación de mi mamá y mi papá. ¿Esta era tu habitación? Sí. ¿Dónde estaba la cama ubicada? Estaba pegada en la pared. Aquí fue. Era un hueprín. ¿Tú dormías solo aquí? Sí. Yo dejé la funda para que vean que no es va todo el tiempo. Aquí estuvimos un buen rato. Pero la hora de partir había llegado. Nos fuimos después de conocer más a un joven talento, al que las vicisitudes lo convirtieron en una gran estrella. ¡Qué lindo! Mozart la Parra es un tipo que no desafina. Ahora mismo estamos rodando palomina. ¡Guau! ¡Qué talento! ¡Qué ejemplo de superación! Una historia que contrasta marcadamente con la que presentamos ayer en Primer Impacto. ¿No? Felicidades, Omega. Y sigue triunfando. Y yo aprendí algo de él, Michelle, de improvisar. ¿Qué aprendiste? ¿Te atreves a hacer el puf? A ver. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Comen, comen! No, no puedo. Siento como que me estuvo las manos, caray. Aquí me encuentro improvisando. Improvisando en el acto porque estamos en Primer Impacto. Oye, te enseñó Mozart. Ah, claro. Ya vio de dónde viene este alias o apodo, ¿eh? De Mozart. Seguro porque de pequeño está componiendo, ¿no? Así que es un gran talento de la República Dominicana. Me encantó que te dijo, yo usaba tenis como transporte y ahora usa un carro de lujo. Un vehículo que solamente hay dos en todo el país. Increíble. Vaya que hay talento en tu país. Así es.